Y este es el carnaval de mi tierra Aún más oyendo la voz, aún más oyendo la voz Del que suspirando canta, del que suspirando canta ¡Qué bonito es carnaval! ¡Alegría! ¡Alegría! Ahora compadre Lucho, agarre a la comadre ¡Ah, sí! ¡Asi-siasen, ases-siasen, ases-siasen carnaval! ¡Asi-siasen, ases-siasen, ases-siasen carnaval! ¡Asi-siasen, ases-siasen, ases-siasen, ases-siasen! ¡Ahora el doctor Rodrigo! ¡Asi-siasen, doctorcito! Amita, guapura, amita y una fiesta, te espero Sisi, usisi, 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 carnaval Gracias por ver el video.